Me los vuelvo a encontrar aquí en nuestra ciudad. Dejaron por un rato el país, que lo recorren de ancho y largo y ancho y de toda la manera. Gracias por estar acá a aire nuevamente. ¿Cómo están amigos? Feliz, feliz de estar de nuevo acá. Muy contento presentando este nuevo disco, este nuevo show. Así que nada, con muchas ganas de tocar aquí. ¿Cuándo se viene el show? 18 de junio en el Teatro Coliseo vamos a estar presentando Echo. Este disco que ha salido hace muy poquito y que seguimos ahí disfrutando. ¿Qué se siente? Porque con muchos de ustedes, colegas de ustedes también, charlo, que escriben una canción, una letra, con un sentido, con algo que por ahí les pasó a ustedes o de alguien que conocen. Pero para la gente después es cualquier otra cosa. ¿Qué les pasa a ustedes cuando reciben esa devolución? Eso es lo mejor que te puede pasar, porque cada quien se adueña de la canción con su interpretación. De hecho hay una canción que está saliendo el video tan lejos, que es una canción que puede ser una canción de una pareja o puede ser de una madre, un hijo, de un hijo, de un padre y cada... ¿Amigos? Exactamente, sí. Es básicamente alguien que ha perdido o que tiene lejos a alguien. Una canción que escribimos en la pandemia y que dice, solo con volverte a ver ya estaría todo ok. Básicamente eso. Y cada quien le pone su historia. ¿Cómo están viviendo todo este momento? ¿Ya están pensando en otro disco? Porque no sé cuántos meses pasaron de este nuevo álbum. No, no, no pasó mucho. Estamos recién, o sea, todavía presentando esto. De hecho, este concierto tiene que ver con esto, con la presentación total de eco. Ya hemos venido a Buenos Aires a tocar, pero con canciones mechadas. Algunas de eco, otras no. Entonces, puntualmente este show es para eso, para presentarles al público en su totalidad este disco. Va a haber otras canciones también, obviamente. Pero venimos con full banda, venimos con las trompetas, los brazos, los coros. Absolutamente todo. Así que realmente tiene que estar para no perdérselo. ¿Cuántos años ya de aire? Van a ser cinco años en septiembre. Un poquito tiempo relativamente. Y bueno, pasó mucha agua bajo el puente. Eso es lo que da la sensación, de que hicieron mucho en todo este tiempo. Las dos gaviotas en Viña del Mar. ¿Esa experiencia cómo fue? No, increíble, increíble. Mucho más grande, mucho más importante de lo que hubiésemos imaginado. De pronto nos vimos en ese contexto. Decíamos, bueno, en qué momento estamos acá. Si sabíamos que era tanta la presión, tanta quizás... No oído. No oído. Pero bueno, afortunadamente salió mejor de lo que pensábamos. ¿Tenían eso? Porque los chilenos hablan mucho del monstruo, del monstruo de la quinta. Sí, sí. De hecho nos habían advertido colegas de acá, de Argentina, ¿no? Que fueron, nos dijeron, miren, no lo tomen personal, esto va a pasar, les pasa a todos. Y un poco nosotros íbamos preparados para eso, esperando eso, ¿no? No pasó, lo cual nos sorprendió y ha sido realmente muy amable todo. Sí, como dice el Fede, hemos podido ver que le pasó, digamos, a una artista chilena. Bueno, a Yuya le pasó en su momento también. Muy mal, pobre. Así que bueno, sí, tuvo heavy. ¿Y lo disfrutaron? Sí, la verdad que sí, lo disfrutamos. Después de sacarnos ese miedo de la primera vez, que estábamos medio impermeables ahí para recibir eso. Es que mucha gente, no te podés hacer el canchero, ¿viste? No, no, no. No me importa, yo estoy en el escenario. Ahí, adelante. No, estábamos regalados. Pero, no, la verdad que lo pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Y con los compañeros, porque ahí se compite, viste que es internacional, hay gente de todos los países defendiendo su lugar. ¿Les tocó ganar a ustedes, pero se generaron vínculos también? Sí, sí, se generaron vínculos. Bueno, quedamos en contacto con muchos de ellos. Enrique Ramil de España, por citar uno, uno de los ganadores de la competencia internacional. Ha sido muy lindo, muy lindo poder aprender, ¿no? De otras miradas, de otras culturas, los participantes del folclore de México, de Perú, de Chile, de Bolivia. Todos en algún punto nos dejaron algún aprendizaje, así que, nada. Lo que pasaron por ahí, viste, siempre es, no, ustedes son los favoritos, van a ganar. Porque la primera noche, cuando sube y dice en Argentina, ¿viste? Y después tiene que salir a pelear. Le pasó a Nahuel, le pasó a Coplanacu, le pasó a todos los que fueron. Pero después cuando ganan, ¿y es? ¿No? ¿Ustedes son los favoritos? ¿Les pasó también eso? No, sí, como dice el Colón, hubo mucha camaradería. Todos artistas increíbles, que de hecho el Fede siempre cuenta, ¿no? Nosotros íbamos con cierta confianza por la canción, una canción que queremos un montón, que nos parece una canción increíble. Pero bueno, estando ahí y viendo todo el contenido, y los otros artistas y todos decían, bueno, tenemos confianza, pero quizá no tanta, ¿no? No como pensábamos, porque muy competente. Había partido chico. No, 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 así que ha sido una gran experiencia, mucho aprendizaje. Tan lejos, video, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué hicieron? ¿Es grabado en vivo? ¿Es videoclip? No, no es videoclip, es un videoclip, está muy lindo, está todo grabado allá en Salta. ¿Paisajes naturales o lo hicieron en estudio? No, tiene de todo, tiene estudio, tiene paisajes naturales, tiene una actuación muy linda, y nada, creo que refleja lo que quiere decir la canción, ¿no? ¿Te divierte hacer videoclip o pesa? A mí me encanta, a todos creo, lo disfrutamos mucho, está esa parte donde podemos... Bueno, pero ellos no sacaron los actores que tienen adentro. No, ha pasado, esas caras. Dicen, bueno, es ficción, no soy yo. Bueno, en Río la pasamos genial, ¿no? Juntos con los tequis, lo hicimos en el Mercado San Miguel, ahí en Salta, entre frutas y verduras, jugamos un partido de fútbol, y estuvo buenísima la experiencia, porque es como que te metés también en un personaje que normalmente al que uno no está acostumbrado, ¿no? El personaje no soy yo, no sé, claro. El beso no era de verdad, era de mentira. No, no soy yo. Nada de eso, ¿no? Los tequis estaban súper recatados, imaginate. Este es mi gente tan lejos, puede ser una historia de amor, a distancia, de madre e hijo, todo. ¿Por qué lado va? Y va por ese lado, va por ese lado. ¿Amor de pareja? Yo la escribí, no, 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 no. En ese momento ni nosotros mismos podíamos encontrarnos, y, viste, cuando te pega, me acuerdo, era un martes 3 de la mañana, en casa, así, con pijama, diciendo, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mis viejos que están, viste, y habrá quien no pueda ver a su pareja, y así. Entonces pintó esa idea de, si tan solo, viste, pudiéramos encontrarnos. Un poco ese es el plan de esta canción. Y trasciende también ese momento de la pandemia, porque después, en el cotidiano, todos tenemos a alguien que quisiéramos volver a ver, alguien que ya no está en este plano, alguien cuya pareja se rompió, y, bueno, mil, mil millones de ejemplos de eso. ¿Fecha? ¿Cuándo? En Buenos Aires. 18 de junio. Teatro. Coliseo. Perfecto. ¿Artista? Aire. Muy bien. ¿Disco? Eco. ¿Todas las canciones? Todas las canciones, todas las canciones. Ok. ¿Va a haber fiesta? ¿Va a haber de todo? ¿Va a estar la banda completa? ¿Va a estar la banda completa full? ¿Van a bailar? ¿Van a llorar? ¿Van a divertirse? ¿Van a ponerse romántico? ¿Vayan en pareja, con amigos, solo? Porque es para todos. ¿Y CMSB en todo el país y en todo el mundo? ¿Hay más fechas también? Por supuesto. El 20 vamos a estar en Quality Espacio, en Córdoba Capital, y posteriormente empezamos ahí una saga de shows acústicos. Empezamos en Gran Buenos Aires, empezamos en el interior de Córdoba, y la idea es que siga rodando por todos lados. Son muy buenos, están muy arriba, pero son muy jovencitos, cinco años nada más. ¿A dónde lo sigue la gente que por ahí? ¿Vos puso la tele ahora y dijo aire? Aire muy jovencito. Por eso digo. Bueno, eso. Aire Música, en todas las plataformas, en todas las redes, ahí nos pueden encontrar. Y ahí se enteran de todo, ¿verdad? Se enteran de todo. Chicos, lindo verlos, placer. Igualmente. Y bueno, saben que esta es su casa, también. Y nada, ahí estaremos el 18 de junio aquí en Buenos Aires, acompañando a esta gente que es linda, que es buena y que la queremos mucho porque la vimos nacer prácticamente. Debo asumir que soy un poquito más grande, pero poquito. Un poquito. Gracias, chicos. Buena vida. Gracias.